¡Vamos, Ryan! El staff, Héctor Movilidad, Peter Caro Y Ojan Staff Señores, Manager José David Zapata Yo se cojo la figura, gracias por todo Así que sigan pasando súper bien Mr. Swing Oye, la gente de San Juan de Lerigancho Anda, un, dos, tres, dice Bienvenidos, pónganse cómodos que esta es mi casa Después de alguna zona veremos qué pasa Y en el momento vamos a relajar Siempre he visto que nos agarraron por las manos de la masa No se imaginan que estamos unidos Nunca van a imaginar Y están advertidos Olviden las penas que ustedes andan conmigo No pasa nada Y nada está prohibido Porque vamos a cantar Porque vamos a bailar Porque vamos a rondar Vamos a pasar De maravilla Dice Dice Guarachara Chara, chara, chara Venga todos a mi casa que voy a ponerlo todo No va a faltarte nada Dice Guarachara Te juro Chara, chara Ahora sí Se va a poner en esencia mi barrio Te lo juro yo No hay cráneo Dice Guarachara Chara, chara La noche de la noche va a llegar del cubano su tumbadora Dice Guarachara Dice Guarachara Chara, chara Yo te aseguro que se van a divertir Porque está quieta Y está vacuada Dice Guarachara Dice Guarachara Y venga Chara, chara, chara Aquí los señores Canten y no lloren Y si algo se rompe Se rompe Se rompe Se rompe Dice Con saludos especiales para Franco Y a las seis de la mañana Todo el mundo pensaba que se acababa Y cuando pa' la puerta mire Ay, y esto que cosa es ¿Qué vamos a querer? Oye, Alex y ahora Como una bola de dinero ¿Para qué vamos a querer? Oye, la máquina tigera Caballero Yo la que vamos a querer Y Marito diciendo El lunes Se se me bichaba Yo la que vamos a querer Con dos cajas de cerveza Y ron también Yo la que vamos a querer Ay, cuando pa' arriba Soltería, soltería, soltería Yo la que vamos a querer Y dale pa' la mesa Que está que se bota Yo la que vamos a querer Y yo santo Y yo santo Yo la que vamos a querer Yo santo Y yo santo Dice Yo la que vamos a querer Oye Yo la que vamos a querer Oye, para la gente de Rima Yo la que vamos a querer Oye, para la gente cercana Para la gente de Barrio Santo Yo la que vamos a querer Yo la que vamos a querer Y para la gente de Campo Yo la que vamos a querer Sí Y el coro dice Vamos a la charla Que hay de todo Vamos a decir Aquí no falta nada Vamos a la charla Hay pantelitos, sí Vamos a la charla Que hay de salada ¿Qué? Vamos a la charla Un traje de saltero Vamos a la charla Para la gente de Rima Y yo la que vamos a querer Yo soy feliz Porque en Chicha Vamos a la charla Me voy Vamos a la charla Me fui Me voy a la charla ¿Tú sabes qué? Vamos a la charla Vamos a la charla Porque ahora vengo cosita Con el chiquitín Y la gata Ay, como baila la niña Con el chiquitín Como te gusta a ti Y la gata Ay, chiquitín Y la gata Con el chiquitín Lo baila la niña Y la gata Ay, lo baila su mamá Con el chiquitín Lo baila la tija Y la gata Ay, y la mucha sabe volar Con el chiquitín La gata Ay, la máquina se va, se va Con el chiquitín La gata La máquina se va, se va Chiquitín Chau, 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 chau La gata La máquina se va, se va Chiquitín Me fui La gata La máquina se va, se va Chiquitín Señora, siganla pasando bien Chau, chau La máquina se va, se va Chiquitín La máquina se va, ya me tengo que marchar La máquina se va, ya me tengo que marchar La máquina se va, ya me tengo que marchar La máquina se va, ya me tengo que marchar Gracias por ver el video